Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo soñizar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van, hey, si puedes, tú con Dios hablan, ni preguntarle si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las luces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Estoy buscado donde quiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás en mí. He buscado donde quiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás en mí. Que lejos estás en mí. Que lejos estás en mí. Gracias por ver el video.